Este tema es lo que voy a tocar, pero quiero ser breve hoy, no por el tiempo que a veces nos toca debatir varias cuestiones en el Consejo de Milantes, pero más allá de que voy a dejar la posibilidad de que algunos concejales también se expresen desde ayer, que es una mente inolvidable para los paseños, pero yo me quiero referir y decir dos cositas solamente. Ayer los paseños, juntamente con los intendentes, las agrupaciones políticas, Fuerza Fida José Paz, hicieron un gran acto donde el apoyo fue incondicional a nuestra Presidenta. Y creo que fue la calidez de la gente, la calidez de nuestro vecino en apoyar a una mujer tan golpeada, tan dolida, en ausencia de su esposo, al cual nosotros tenemos un profundo respeto y un cariño enorme, porque José Paz ha crecido en los últimos años con este Gobierno Nacional. Y podría decir un montón de cosas más, señor Presidente, pero estoy en un momento muy difícil de la política al cual todos los días nos debemos, aquello que hacemos política social. Pero yo me quiero referir a lo que ha pasado este fin de semana, al cual nosotros hemos acompañado a la familia, la familia de mi hijo, la compañía de la Migue, municipal, su hijo también, como tantos chicos, tantos jóvenes, estuvo en tanto recitales de diferentes músicos, de nuestra música contemporánea o no, o lo que fuera. Pero esto es lo que ha pasado José Paz, a un paseño nuevamente nos duele a todos. ¿Por qué? Porque le puede pasar a cualquiera. Por eso, señor Presidente de Tabanca, visitando a la familia, acompañándolo, el Intendente Municipal se puso a disposición de lo que necesitaba en su momento, pero sabemos que por más que hagamos todas las cosas que podamos hacer, no le va a dar la vida a Miguel Ramírez. Yo quiero centralizar en esto, porque es muy difícil a veces empezar a debatir las muertes de aquellos jóvenes que por ahí, buscando la diversión, buscando la recreación, a través del deporte, la cultura y la educación, buscan tener una mejor calidad de vida. Y José Paz también pasa con estas cosas, ¿no? Cuando ayer miramos que fue digno de sacar muy pocos cuestes, porque vino la nuestra Presidenta, y creo que estamos entendiendo que hay una cultura que tiene que ver de jóvenes para todos los gustos, ¿no? Y para todos los rubros. Pero más allá del dolor que nos robó en Boca, saber que otro chico más pierde la vida, tenemos que hacer algo. Y ayer, en la oportunidad, vino muchos funcionarios nacionales, ¿cuántas cosas podíamos hacer de proyección de la pirotecnia, no? Más allá de que estaba en Gala, asesina, que tiró a un inconsciente, quizás que no con el objetivo de matar a alguien, pero siempre está en conciencia de que nos pasa a todos ese minuto de no pensar que fue correr la vida a cualquiera, a cualquier ser humano. Por eso, vaya mi cariño a esa familia, el respeto, y solamente darle la fuerza de haber perdido a un hijo tan trabajador como era Miguel. Por eso, señor Presidente, voy a pedir solamente un minuto de silencio para acompañar a esa familia en este dolor, que hoy por ahí muchos se están olvidados, pero hay una causa que sigue en su investigación, pero qué lindo sería que se prohíba, ¿no?, en todo el otro país, más allá de que llega la Navidad y uno también, el producto de estos festejos que a veces incontrolable, ¿no?, de la piroteña, sea cual fuera, ¿eh?, todo peligroso, y a veces cobra vidas humanas, ya sea por incendio, o cobra algún chico golpeado, y grandes también, cuando llegue la Navidad y a lo largo que todos nos ponemos a tirar cuenta. Ojalá, ojalá que los funcionarios nacionales puedan tener la lucidez de cómo se puede parar todo esto, porque esto no va a parar, seguramente va a haber mucho recital y mucho inconsciente, pero siempre, ojalá que la comunidad de José Paz no corren más vidas jóvenes como lo ha pasado ahora. Por eso, señorito, un minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. Aplausos